Lo que quiere Iván Duque es ampliar el sistema de pensiones, que haya más gente en Colombia que se pueda pensionar. Pero están diciendo en las redes sociales que Izquierd va a acabar con pensiones, no es cierto. Están diciendo que Izquierd va a acabar la sustitución pensional, tampoco es cierto. Eso es un derecho adquirido que tenemos a que cuando se muera el cónyuge o el padre de familia, pues sus hijos menores o la esposa, pues obviamente tienen derecho a que se les sustituya la pensión, no es cierto. En tercer lugar han dicho que es que va a llegar a aumentar de inmediato la edad para todos los que están cotizando la pensión. Él ha dicho claramente, los que están cotizando hoy no van a tener un aumento en la edad de pensión.